Cuando hablamos en público, nuestra voz y nuestra presencia escénica son herramientas cruciales. Aquí tienes 7 estrategias probadas para elevar tu voz y mejorar tu presencia en cada presentación. Comencemos. El control de la respiración. Aprende a respirar profundamente y a controlar tu respiración para dar potencia y consistencia a tu voz. Y es que la respiración adecuada también te ayudará a combatir los nervios. Segundo, la modulación de la voz. Experimenta con la modulación para evitar la monotonía. Varía el tono, el ritmo para mantener la tensión y transmitir así emociones de manera muy efectiva. Tercero, la dicción clara. Te recomiendo que practiques la dicción para que cada palabra sea entendida. Evita las prisas y enfócate en pronunciar con claridad cada sílaba de cada palabra. También ten en cuenta la postura y el movimiento. Trabaja en tu postura para transmitir confianza. Utiliza gestos y movimientos que complementen tu discurso, añadiendo así dinamismo a tu presencia. Si quieres asesoría personalizada para mejorar tu postura y movimientos, contáctame. Te dejaré los links en la descripción de este vídeo. Sigamos con el uso de las pausas. Incorpora pausas estratégicas para enfatizar puntos clave en tu presentación. Las pausas no solo mejoran la comprensión, sino que también generan anticipación. La conexión visual. Establece contacto visual con tu audiencia. Este simple gesto crea conexión y demuestra confianza en tu mensaje. Otro muy importante son los ejercicios de calentamiento vocal. Porque antes de presentar, te recomiendo que realices ejercicios vocales para calentar tu voz. Esto no solo mejora la calidad vocal, sino que también previene la tensión que puedas tener en tus cuerdas vocales. Mira el capítulo 3 de este curso de oratoria para ejecutivos. Haz clic aquí y disfrutarás del curso completo.